hoy dónde está la cámara que no la veo bienvenido youtube hoy 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 a un nuevo vídeo reacción el que no se ha suscrito le invito a que se suscriban a que estamos segundamente esperando se suscribieron de la campanita para que tú no es servidor exacto un vídeo y el que no tuviera anterior el que no me sigue mis redes sociales y me será el que gusta interesarle que no tiene que estar antes para que puedan ver la diferencia y aquí te les puede ser link abajo de la descripción otra información y el que gusta y que nos saluda el próximo vídeo sólo comenta la caja de comentarios que se suscribieron y le vamos a lo para el próximo vídeo ustedes saben que los cinco mil seguidores necesitarán 24 de ustedes 50 dólares dos personas 100 o no para tener 200 a su gusto siga la instrucción es faltan 300 o sea que faña web 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 el el narca vayan a ver toda la tiradera para que tenga un entendimiento y se asesoren de dónde vienen estos fn 8 fue la primera que arcángel soltó blog blog la januel y ahora el canje el narca lo dijo responder en 24 horas vamos a medir fuerza antes de 24 en 15 horas vamos a ver que no trae esta web y siente lleno de esperanza porque tú eres tan terco el palo escupe fuego solo si el peine el inserto gira con era te perra te yo no sé por qué alcance pero tiene un saúl tiene como esa seguridad como que que lo que que lo que bueno como le dije vayan a ver la entrevista para mí alcángel va ganando tiene que subir aquí vuelvo y lo digo no me di que por favoritismo ni vaina es barra barra points line cojones no canceló los conciertos y jugando con las drogas está hueliendo de las percos mío guau por más duro que tú dices que sea tú cancelar tu gira tu concierto vayan a ver la entrevista de molusco para que tenga un entendimiento de dónde viene esto en la lleno tanto que él dice que él tiene más view tiene más potencial pero al final del día yo la llené y tú no y eso dice mucho de ti como persona y como artista en verdad lo que dice alcance el donde está despierto subir mi dirección mejor era ustedes son unos puercos tú no copias la cabrón fueron encubiertos los míos yo les doy vida a los tuyos porque está muerto de ti wow wow y tú irá el narca ustedes saben que arcángel y su life y subió la foto que estaba en el hospital con una funda de hierba curándose y decía narca eso ya tú sabes de dónde viene ese nombre tú eres otro muerto amarrate la puta hijo de la gran puta en esta vine suelto en la biblia dice que honra a tu padre y yo soy tu padre y tu madre y yo te va a bendecir pero del concepto de ese hombre me la está dando sin filtro y no contó y sigan meneando los pompones se los dije que iban a caerse si para mí se pone se juntan y hacen uno se juntan y no hacen uno y él lo dijo esa tiradera como fue en equipo arcángel lo dijo en equipo todo el mundo aportó su granito de arena y él tiene su equipo trabajo también que entre los cinco no hacen una persona en poca palabra es que le dijo él lo dijo prepárate arcángel en verdad tenía mucho tiempo quitado así queriendo prevenir esto pero al final del día tú sabes que ese hombre es una leyenda donde sea que frena tiene su respeto humilde muy querido por la república dominicana y por puerto rico donde pasa por los 181 y coge estiro con cojones y para que sepa no me romques por allí tú me agarras la bola izquierda y la derecha rock g pero un títer es disfrazado te descubrí sin ser escudo y no van a ser tres puñetas ni sabiéndose mi vida de su hijo vaya para el canal de arcángel bien de ya tiene 385 mil vio en dos horas total pegado feo suscríbete del like de lo bajo los comentarios vamos a decir verdad a no va a responder 24 no son hijos míos crecieron escuchándome mirándose al espejo queriendo ser yo invitando me que cabrón tú te pasaba que el bicho mamándome y ahora quieres estar tirándome por el inodoro tú oye antes de básicamente tú se gente tú me la envía mucho a mí y ahora me está tirando no le muerde la mano al que te da de comer no quiero hacer no quiero sobrepasarte al que te dio de comer porque al final de atún era nadie te vas buena mierda habla claro manuelita quiere que te prenda no gaste en el casino más mejor sal de las prendas que vas a morir de de ésta sin llegar a hacerle lleno álvaro dice que debe la prenda no gata tu cuarto en el casino me paga tu prenda ya en pocas palabras me dan fuerza mi gente que ustedes opinan cuál es su barra favorita de arcángel de robado los comentarios y la de anuel de robado los comentarios quién va ganando y la vida es bella lo más que tú puedes hacer mi amigo una querella no te la des de gantel si testificaste que cogieran huellas para la muerte tú lo que va a ser un testigo estrella tú no puedes conmigo creciste mirándome en tu familia testigo vergüenza como hijo tu viejo me lo dijo una admiración era un ejemplo a seguir era su ídolo decía el papá de anuel arcángel que le siga los mismos pasos anda con gente sabia y así mismo vas a hacer si anda con gente que tengo los pasos y te van a buscar en pocas palabras cuando el duende llega parece que dimos gol pescado en el corazón en oro y saben que llegó el malvado yo los altos seguimos en los altos estos pendejos me mannavegan yo les voy a hundir el barco y la carrera tele esparracho tú de familia será más puerco que anacacho está diciendo porque él dijo que tiene un chota criando a su hija como como padre ser humano no sirve en poca palabra tú eres real hasta la muerte y se te olvidaron todos los favores que te hizo pacho si tú así tú vaya a la mala tiene que valorar es lo que digo porque muchas personas salen mal agradecido por eso yo digo el dinero no hace la persona uno hace el dinero hay personas como dijo arcángel él era muy humilde pero después que vio la familia yo me siento que en verdad cada artista pasa por eso porque pasan pasan por mucho no tuvieron los requisitos no tuvieron el dinero no tuvieron la pasaron hambre la mayoría de tortita y cuando ya tienen un chiste dinero es normal que uno goce el 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 flow de famoso pero un cierto límite porque así como fácil vino fácil se va hay que saber cómo administrarse el mismo arcángel lo dijo en verdad que él tuvo su momento normal pero ahora está estabilizado está más tranquilo ya no una persona que se enojaba mucho y ahora está más tranquilo piensa malas cosas es normal más importante es el tipo más calle del género yo no lo prefiero también de ahí va a bachos de ahí para adelante pues cabrón te encuentra la pata de puerto rico al canal la jeva tuya hay que mandársela al cirujano para atrás bárbaro fatality bárbaro hasta la mujer llegó de anuel ay mi madre lo estoy adelantando para que no me den copyright que lo conozco usted dice que yo adelanto mucho el vídeo si no no me lo permiten subir la ética que tu rock en canciones donde está a verdad está chingando con la peli sin venta está chingando con la peli infectada está diciendo bicho sucio ustedes saben que lo ha dicho en entrevista ten jesica pereida que él tiene una perla y bueno le está diciendo sucio básicamente por todas las mujeres con la que está usted va para la taúl tu mujer tiene cara que no tiene más grande que tú es bárbaro le está diciendo que está agarrado de travesti un travesti bueno bueno sabes lo poquito que eres tú todas las mujeres que le mete terminan votando como jamás que yo le tiro a él y a las mujeres todas las mujeres con las que tratado votan puso ya no sé si es fatal pero suena que el oso bárbaro hasta sucio le dijo a las mujeres el que recibe sombrero que sólo punga quiere que yo te hable para que tu cartel o para que lloran muerto fuiste tú que lo sé que haces o si el favorito como me sigue en paz descansa el brother y que en paz descansa el brother y no voy a decir mucho para no tocar esa tecla por el respeto pero tú sabes muy bien los abandijas a mierda porquería que tú eres tú no estabas red y pasas el millón la mierda de tu corillo no cría hay muchas cosas como te digo esto viene mucho él salió con un familiar de ella y por respeto se están limitando que tú sabes que hay código que por más que se tiren no se van a decir uno al otro tus hijos los me están conmigo en el cajillo soy tu maestro ve siéntate en el pupitre para bajarte en la móvil cabrón que tiene este títer tú tienes tu pupitre yo soy el maestro obedece me tú tienes que hacer lo que yo diga en pocas palabras vamos adelantado tengo ganas de decirte más pero una mierda de persona y una mierda de papá una mierda de artista de raperos y de ser humano es un insulto compararte a ti como te están destruyendo en la estraicción ella y lo digo como lo digo es una mierda de personas como padre como le digo es barra mi gente que usted opina arcángel lo vuelve a ser representando puerto rico lo quiero mucho te mandan un apoyo impresionante vamos a ver que no va a traer anuel pero nada más le digo que se tiene que poner los pantalones él lo dijo yo estoy listo para esto ya tengo la otra escrita de lo van a comentar cuál ha sido su favorita ya ustedes saben va va básicamente aquí es el vídeo de hoy y el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se tomó un segundo voto esperado se suscribieron de la campanita para que tú no se fije con ese servidor saca todo el vídeo ya está el saludo Stay tuned and find your way. Woo! 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 Woo!